Dale la mano que te queda al lado y dile tiempo, dile es tiempo, es tiempo Pastor Gómez, es tiempo Pastor es tiempo, César es tiempo, dile que te queda al lado es tiempo Cuando vino el Espíritu Santo y algo muy breve, el día de Pentecostés no solo vino como un viento sino que vino el Dunami de Dios, milagros, sanidades y todos hablaban en lenguas repartidas en fuego Muchos pastores y líderes buscan una estrategia para crecer, pero la estrategia está en la Biblia, el Espíritu Santo Fíjate que eran 120, cuando llegó el eran 3.120 Te imaginas que en tu primer mensaje 3.000 gente se convierten ahí, sin contar las mujeres La llegada del Espíritu Santo marcaba una diferencia, una nueva era iba a comenzar para la iglesia Un nuevo camino de gloria se abría, cosas no vistas iban a ser vistas, milagros que jamás habían vivido y lo iban a comenzar a vivir La sombra de los siervos de Dios iban a levantar paralítico Las multitudes iban a ser conmovidas a la llegada del Espíritu Santo Y es lo mismo que va a pasar en esta iglesia en unos pocos días El Espíritu Santo está aquí, pero la glorificación de lo que va a pasar aquí, no solo conmoverá Dalas Ustedes van a vivir cosas sobrenaturales Dirá el pastor está hablando lindo, para que lo inviten otra vez No Está emocionado porque está frente a multitudes, tampoco Tengo mi oído en el cielo y mi voz que en la tierra Y en los días que se aproxima, va a haber un tiempo muy glorioso aquí Hermano está profetizando, sí Va a haber un tiempo tan glorioso que la gente la sacarán de los hospitales La gente vendrá en Camilla La gente vendrá del este, del norte y del sur Vendrán buses llenos Desde el paso hasta Nueva York Desde California hasta Miami Porque la fama de Dios va a entrar aquí muy sobrenaturalmente Ustedes no están entendiendo lo que les estoy diciendo Algunos de ustedes no tendrán tiempo de dormir Se tendrán que turnear de día y de noche Porque desde las seis de la mañana hasta las seis de la noche Hasta las otras seis de la mañana Habrán gente haciendo fila Necesitando un toque divino Lo sobrenatural de Dios Va a entrar en esta iglesia Hay lugares que son específicos en Dios Dallas Hoy, este año Dallas cumple alrededor de 102 años, 103 años Que pasó un moreno por aquí, un negro Llamado Seimon Ciego de un ojo Aquí estudió Seimon De aquí se fue a la calle Susa, California Y un hombre discriminado En ese tiempo no dejaban predicar los morenos en la iglesia blanca De los blancos ¿Saben cómo predicaba Seimon? Lo ponía en una habitación Y le decían No aceptamos los morenos Pero queremos que predique Y él boceaba de lejos Y predicaba Cuando terminaba lo botaban Seimon superó toda humillación Y estableció un avivamiento Que hoy Cumple 100 años Y cuando Ciel Seimon Iba a morir Al terminar el avivamiento Dijo Al cumplirse 100 años Volverá el avivamiento a Estados Unidos Y este 2009 Se cumplen los 100 años De la profecía de Seimon Este es un año profético Este es un año Donde las fuentes del cielo No se abrirán Se romperán Sobre tu vida Es un año De gloria Es un año De poder Y en mis últimas Palabras De esta cruzada Quiero dejarte El espíritu Que habita Dentro de mi Hambre Sed Le dije a Dios Señor mi iglesia No entiende No comprenden Que yo puedo Vivir sin iglesia Que yo puedo Vivir sin un ministerio Aun sin Mi esposo Y mis hijos Que puedo beber Puedo comer taco Con aceite Pero Señor Algo no puedo hacer No puedo vivir Sin tu presencia Y no lo digo hoy Porque estoy emocionado Al Dios A quien silbo Me es testigo Fiel Cada mañana Cada noche Le digo No puedo vivir sin ti El día que te vaya Dímelo Y llévame contigo Porque es mejor Tu presencia Que la vida Y yo quiero decirle algo Aleluya La fama es buena El ministerio es bueno La televisión es gloriosa Pero nada Nada Silve Si no está Dios contigo Necesitamos La gloria de Dios Más grande De lo que hemos visto De lo que hemos vivido Hoy el Señor Quiere derramar Algo poderoso aquí Algo que va más allá De los milagros Algo que va a andar contigo Veinticuatro horas Ríos de agua viva Ríos de gloria Evito grandes milagros Evito muchas señales Conozco hombres muy ungidos He tenido dinero en mis manos He sabido vivir en la pobreza Con un zapato Dos pantalones He sabido lo que he vivido ahí Me he operado en casas pobres Y en casas ricas Conozco gente famosa Y gente que no lo conoce Evito estadios ser conmovido Prensa ser sacudida Y algunos de ustedes me ven aquí Dicen wow Es el mejor lugar del pastor Y los que están en la televisión Dicen wow Es el mejor lugar Cuando esté en la televisión El pastor Como se siente Se sentirá bien Este no es el mejor lugar mío El mejor lugar mío No esté en un programa de televisión Este es mi beymann Cuando me encuentro cara a cara Con el Espíritu Santo Esos momentos son eternos Yo no cambiaría eso Ni por la televisión Ni por nada Yo quiero que ustedes entiendan algo No pierdan el contacto con el cielo Porque el día que pierdan el contacto con el cielo Su vida será aburrida Será muerte Será depresiva Pero si Dios está allí No hay depresión jamás Él cambiará la historia Y te quiero decir unas palabras Para concluir Cuando el precioso Espíritu Santo llegó Cambió la historia De la tierra La gente era inconmovida Por la iglesia Esta iglesia se parece A la iglesia primitiva Dirá alguien en la televisión Se está Teniendo amistad Con el pastor Porque es por eso Habla tan lindo de la iglesia No No hablo lindo por eso Hablo lindo porque veo algo Que no he visto en ninguna iglesia Solo en Colombia Lo vi en Medellín Que diariamente El poder de Dios Este presente Muchos de ustedes Ni saben donde están Vienen aquí Se sienten Y dicen Déjame ir un día A la iglesia A Jesucristo Mi refugio Y a pasar el tiempo A abortar el golpe Decimos nosotros A distraerme No Usted está en un lugar En un centro De avivamiento En un centro Donde Dios hace milagros Y donde lo que has vivido No se compara Con lo que vas a vivir De Dios Cuando Pedro dijo Esta es palabra La dijo después Que un paralítico Salió corriendo Cuando vinieron los milagros La iglesia creció más De tres mil Ciento veinte A ocho mil Como cinco mil Se convirtieron más Era tanta la gloria Era tanta las multitudes Que ya no cabían En un templo Tenían que tirar Los enfermos En las calles Porque grandes maravillas Ocurrían El libro de los hechos Habla más del Espíritu Santo Que de cualquier apóstol Más de cincuenta veces Habla del Espíritu Santo El libro de los hechos No es el libro De los apóstoles Es el libro Del Espíritu Santo Y el tuyo Ese libro habla De lo que el puede hacer Y va a hacer contigo Y Pedro dijo Arrepentidos Y convertidos Para que vengan tiempo De la presencia De Dios de Refrigerio La palabra arrepentido No voy a entrar En detalles teológicos Pero simplemente La palabra arrepentido En griego significa Cambiar la mente Cambiar de la mentalidad Esa mentalidad seca Esa mentalidad De imposibilidades Que habita dentro de ti Dios te dice Arrepiéntete Pues viene un tiempo De posibilidades Para ti y tu familia Arrepentirse Y cambiar la mente Esa mente que trae De tu tatarabuela Esa mente de que no puede Esa mente de que Eres un ilegal Y no vales nada Esa mentalidad Cámbiala Porque eres real Sacerdosio Pueblo santo Adquirido por Dios Esa mente que tiene De coger prestado Dios te dice Cambia la mente Y presta tu Porque prestará mucho Y tu no pedirás prestado Esa mente Que te hace creer Que eres el último Dios te dice Yo te saco de atrás Y te pongo al frente Yo te saco de abajo Y te pongo arriba Tu eres pueblo Adquirido Donación canta Cristo en ti Esperanza de gloria Era la esperanza De la tierra Porque el Señor Habita Hablando de ti Cambia tu mente El tiempo Y el espíritu No me permite Explicar más Luego Pedro dice Y vendrá tiempo De refrigerio La palabra tiempo En griego es Cairo Alguien no está aquí Todavía Y la palabra Cairo Traducida al español Significa Ocasión Pedro dice Arrepiéntete Y vendrán las ocasiones De Dios Dios te sorprenderá Gloria Dios te va a sorprender Sabe lo que te dice Dios Te voy a hacer Lo que le dice Jacob Todo lo que Él vivió En sueño 14 años después Lo vivió Cara a cara No, no, no Todo lo que vivió En Bester Que en sueño Vio ángeles Que subían Y bajaban 14 años después Vio a Dios Cara a cara Dios te dice Los sueños Que tuviste La casa Que viste La residencia Que viste La unción Que viste La vas a ver Cara a cara Los días De sueño Han terminado Vienen los días De cara a cara Cara a cara Vas a ver La gloria De Dios Es un tiempo glorioso La gente ve Que Estados Unidos Está en el peor Tiempo Si Para aquellos Que no tienen Cairo Este es el mejor Tiempo Este es el tiempo Donde las grandes Televisiones van a quebrar Y nosotros Y nosotros La vamos a comprar La palabra Crisis En Latinoamérica Significa Destrucción Problema La palabra Crisis En chino Significa Oportunidad Es una oportunidad Grande Todos los Avivamientos En toda la historia De la tierra Cada vez que el mundo Estaba en crisis Y en hambre Era cuando la iglesia Crecía y avanzaba Dios te va a poner En el lugar Donde jamás Soñaste Y la riqueza De los impíos Vendrán a mano Tuya Porque Dios Te va a dar La oportunidad De expandir El reino De él En la tierra Hay de los Dueños De televisiones Porque los hijos De Dios Van a ser la luz Los hijos de Dios Van a tomarla Vamos a tomarla Abre tus oídos Del espíritu Pues él te está Él te está hablando Cairo Diga conmigo Cairo Tiempo Una de las que son Del Cairo Tiempo fijo Tiempo apropiado Estamos en el Cairo De Dios En este 2009 Y una de las últimas Descripción de Cairo Es oportunidad Cuando Pedro dice Arrepentido Cambia la mente Y la oportunidad De Dios vendrá No están entendiendo La oportunidad De que tome la casa Vendrá La oportunidad De que vive Una vida de gloria Ha llegado Pedro dice Cambia la mente Porque viene La oportunidad De Dios Ustedes han venido A esta iglesia Han estado En esta campaña Ustedes no se han dado cuenta Dios le ha abriento Un camino nuevo Y le está ofreciendo Una oportunidad De salir del desierto Espiritual Y entrar en la abundancia De Dios De salir de la enfermedad Y entrar en los milagros Una oportunidad De dejar esa vida Seca Muerte del espíritu Y sumergirse En el río de Dios Hay un tiempo aquí hoy Hay un Cairo De Dios hoy Hay una oportunidad Y vendrá Tiempo Y vendrá Un Cairo Y vendrá La oportunidad Del cielo Aramakara Solo si cambia la mente Hay una oportunidad De Dios Un día estaba En una campaña Me invitaron A la sierra De Chihuahua Me dijeron Venga Predicador Y predica Un día A las 3 de la tarde En un campamento Pague su pasaje Y su hotel Y su comida Le dije Pastor Usted tiene que estar loco Como que pague Yo pasaje Comida Y predica A las 3 de la tarde Y me devuelva No hombre Usted Cuando le dije A mi esposa Me dijo Mi esposa Bueno Ahora Dios Cuando entré al hotel Dios me dijo Tiene que ir Pague el ticket El pasaje La comida Y lo que haya que hacer Hazlo Señor Pero solo voy a predicar A las 3 de la tarde Cuando todo el mundo Comió en ese campamento De jóvenes Y me ponen a mi Por bulloso Para que lo despierte Tienes que ir Era el Cairo de Dios Yo no lo sabía Era un Cairo Era una oportunidad Que me estaba dando Dios a mi Nadie me conocía en México A ese nivel Llegué a la sierra Y me quedé impactado Cuando vi Más de 8 mil jóvenes Llorando y buscando La presencia de Dios Yo dije Con razón Señor Están diferentes Estados Unidos Allí están mirando A Betty La tuerte Y la ciega Y aquí están Alabando Y buscando a Dios Allí está La diferencia Ningún pastor Me conocía Ni siquiera Me saludaba Nadie sabía Quién era Pero el Cairo Caminó Conmigo Alguien me conocía Y me había llevado Y me había recomendado Cuando comencé a hablar Los jóvenes estaban cansados Algunos maticando chicles Habían 300 pastores Y ninguno me miró Conversaban Y contaban historias Alrededor del campamento Y yo le predicaba Del Espíritu Santo A los jóvenes Algunos ni me hacían caso Los pastores Ni me oían Cuando terminé De predicar El Espíritu Santo Me habló Y me dijo Ahora Vamos a demostrarle poder Respire hondo Y dije Ahora me toca Dije Señor ¿Y qué vamos a hacer? Me dijo Llame a esa mujer Que tiene ese cuello Otopédico inmóvil Cuando la llamé al frente Dios le enderezó El cuello Le quitó El cuello Otopédico Comenzó a caer El poder de Dios Cuando vine a darme cuenta Todo el mundo Estaba de pie Pegado de la plataforma Comenzó a hacer Maravillas y milagros Y camajanda llama Mientras estaba allí Subieron una paralítica A la plataforma Me temblaron los huesos Dije Dios ¿Cómo es posible Que tú me hagas esto hoy? Todo iba tan bien Yo no había visto paralítico Pararse así Así que me temblaba Tenía feo Tenía duda Ni sé ya lo que tenía Pero estaba allí Eres el Cairo De Dios Era la oportunidad Del cielo Dije Dios ¿Y ahora qué hago? Le dije al hermano Que andaba conmigo Cuando salga de aquí Te guardo un palo ¿Cómo tú dejas Que suban esta paralítica Sin decirme nada? Y ahora si Dios No era sana Y él solo me miraba Y se reía Y yo apurado ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios me dijo Sencillo Tocala Llegué donde la mujer Y le dije Tratando de que me dijera Que no creía Para decirle Bueno cuando tú tengas fe Lloro por ti Le dije Tienes fe Dios puede sanarte Pero tiene que tener fe Yo le hablaba Con más duda Que con fe Ella llorando Dijo Yo creo que Dios Me va a levantar Ese para atrás Y dije Dios mío Que lío Y le dije ¿Cuántos años lleva paralítica? Cuatro años Tuvo un accidente El médico dijo Que jamás iba a caminar Tengo cuatro años Que no camino Pero estoy aquí Yo creo que Dios Lo puede hacer Y cuando me quedé mirando Dios me dijo Esta es tu oportunidad Órale Ándale 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 Órale hermanito Así que le puse la mano Y cuando le puse la mano Vino el poder Del Espíritu Santo Sobre ella Hizo temblar los huesos Le enderezó las piernas Y la muchacha Se puso de pie Y comenzó a caminar Todo el campamento Comenzó a ser conmovido Alguien está aquí esta noche El caído de Dios Te va alcanzando Hombre El caído de Dios Te va alcanzar César El caído de Dios Te va alcanzar a ti Alguien puede creerlo Hay un caído de Dios Hay un caído Hay un caído Hay un caído Hay un espíritu De aquí Hay un caído Hay un caído Yo entré solo al campamento Para sacarme Tuvieron que buscar un carro Y llevar a la plataforma Todos me querían conocer Nadie me pidió credenciales Nadie me dijo Si era dominicano o chino Habían 300 pastores Aparecieron 400 Todos querían comer conmigo Todos me decían ¿Qué es esto? No Tenía años Que no lo veía Solo con Gigi Lo vi Tenía el año entero lleno De ahí se generó De ahí se generó una cruzada En Chihuahua En diferentes partes de México Aún el gobierno quedó sacudido Los alcaldes Una oportunidad Un caído de Dios Usted no ha notado esto Pero durante estos tres días Dios te está dando una oportunidad De salir de la muerte Y entrar a la vida De salir del espíritu de frialdad Y entrar a un avivamiento Vamos Alguien grite que lo cree Alguien grite que lo cree Alguien créalo hoy Hay un tiempo aquí hoy Hay un caído Revescente Hay un caído del Espíritu Santo Revescente Un caído del Espíritu Retar a la vasalla Hoy algo va a pasar aquí Está pasando algo Lo que están en la televisión El Cairo de Dios Va a sacar el cáncer El SIDA Lo que hay en ti Nada Llegó el Cairo Poderoso Poderoso ¿Sabe algo? ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo? Cuando Pedro habló Esta tres palabras Es el comienzo del avivamiento Cambiar de mente Oportunidad de Dios Y dice Y vendrá De la presencia de Dios Tiempos De refrigerio La palabra Refrigerio En griego ¿Sabe qué significa? Revivir ¿Sabe cuál es la otra descripción Que me gusta Pero mucho más? Recuperar el aliento Te lo voy a traducir Originalmente Cambia tu mente Y vendrá la oportunidad De Dios De recuperar El aliento del cielo Eso te está diciendo Dios Te estoy dando la oportunidad De que respire la unción De que vuelva a tomar el aliento Hay un aliento del cielo Aquí esta noche Un aliento celestial Respíralo Respira Llena tus pulmones De avivamiento Eso significa refrigerio Volver a tomar aliento Oh Viene de la presencia de Dios La oportunidad De volver a tomar El avivamiento Que tenía encima Reveje Reveje 2009 2009 Año 9 Número 9 El año donde se cumplen Los 100 años Que el Seymour habló Número 9 Nueve son los dones Nueve son los frutos Nueve son los meses De la mujer Embarazada Para dar a luz Nueve años Esperaba Israel Para beberse el vino Añejo El número 9 Profético Usted anhela Los días de Elía Elía anhela Los días suyos Nueve son los meses De una mujer Para dar a luz Dios te dice Todo lo que he estado En tu vientre espiritual Este es el año De dalo a luz Y Pedro dice Tiempo Señores Los que escuchan A través de la radio Hay gente Botando espuma En sus casas Cayendo al piso Endemoniado Siendo libre Hay otro Hay otro que Ciego Se está mirando En este momento A través de la televisión Sale como humo Como una nube Que cubre la habitación Hay un hombre Hay un hombre Que se quiere suicidar Y el poder de Dios Le agarró la mano Usted no sabe Lo que está pasando En esta noche aquí Porque es tiempo Es tiempo De que salga De la muerte Pedro dice Este es tu tiempo Es tiempo De que recupere Aliento Es tiempo De que hablen lenguas Como antes Es tiempo De que vuelva La yuno En la oración Como antes Es tiempo De que venga La iglesia Danzando Como coldero En la manada Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo Que la gente sepa Que la gloria De Dios De esta casa Es tiempo Levanta tus manos Es tiempo Que los hijos De Dios Manifiesten La gloria Que hay en ellos Es tiempo La unción Va más allá De lo que tú crees Quemando Lobos Shetalabah Veo ángeles Con cántaro De aceite Aquí hay algo Grande Aquí esta noche Porque el Cairo De Dios Ha llegado A la iglesia De Jesucristo Ha llegado El Cairo De Dios Dallas Es tiempo De que tus hijos Vengan a danzar En vez de Estar en la droga Es tiempo Que tu esposo Sea salvo Apropiate De esta palabra Mujer Tómala Para ti Joven Y di Este es mi tiempo Es tiempo De que yo tenga La residencia Peléala Es tiempo De que yo tenga Esos papeles Es tiempo De que yo viva Los días Más gloriosos Oh los días Que no vivió Seimo Este es mi tiempo Es tiempo De avivamiento Dallas Es tiempo De avivamiento Revivo Avivamiento En las calles En los buses En los carros En los hospitales Avivamiento En las cárceles Alguien Créalo Que es tiempo Es tiempo Es tiempo Y tú eres Tú eres santo Y tú eres Amor Levanta tus manos Porque Puedes saltar Lo que Dios me dijo Eran como A las nueve De la noche Cuando Dios Me habló Y me dijo Quiero que vaya A mi casa A orar Dije Señor Pero yo puedo Orar en la mía Me dijo No en la mía Que quiero Que quiere que haga Ve al altar Y búscame Tenemos un año Pastoreando A la iglesia Dios Ha sido Demasiado Bueno Con nosotros Y llegué A la iglesia Y comencé A orar Oh precioso Pasó Una hora Dos horas Llorando Solo Antes de entrar A la oficina Hablar con los Trabajadores Del ministerio De la iglesia Me fui esa mañana A orar Pasaron dos horas Y no pasaba nada Dije Señor Estoy aquí No siento Ni frío Ni calor No siento nada Dios me dijo No puedo tocarte ¿Por qué? Porque hay rencor En tu corazón ¿Cómo me dice eso Señor? Si acabo de venir De una campaña Dijo Si Pero lo que vas A vivir ahora No la he vivido Jamás Voy a poner Avivamiento Dentro de ti Pero no puedo Le dije Señor Yo no guardo A nadie En mi corazón A mi me pueden Hacer lo que me hagan Y yo olvido Fácil Señor Tú me estás diciendo Que tengo rencor Pero como imposible Si miro Mi corazón Y no hay nada El Señor El Señor me dijo Es el problema Tu corazón Él te está engañando Dios quiere Que te lo muestre Si Y metió su mano En mi corazón Y cuando me lo mostró Caí de rodillas Y me dijo Y me dijo En tal fecha Un pastor Te hizo esto Y no lo perdonaste Lo guardaste En tu corazón Y cree que lo olvidaste Pero está ahí Fulano habló mal De ti Hizo esto y esto Y lo guardaste Sácalo todo Porque quiero Darte avivamiento Comencé a llorar Y a pedir perdón Y a perdonar Y comencé a llorar Y a llorar Pasó media hora Llorando Luego comencé A reírme A risa Risa Y me reí Me reí Me reía Me reía Me reía Me reía Y lloraba 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 De pronto traté de pararme Estaba ebrio Daba vuelta Y me caí otra vez aquí Y comenzaba Risa 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 Alguien me como que me hacía Coquilla acá En el estómago Y me reí Me reía Y luego lloraba Lloraba Así pasaron horas Cuando salí de la iglesia Entré a la oficina Entré así Era algo mayor Que los milagros Que había vivido En toda mi vida Y cuando entré así Saludé a la secretaria ¡Pum! La tocó el poder de Dios ¡Pum! Tocó a los trabajadores Me monté en el carro Y me iba así Manejando Pero de pronto Me agarraba fuerte Tenía que parar el carro Y tirarme en la calle Y decir Dame más Dame más Dame más Y los americanos Me miraban Y decían Está loco Y yo Dame más Si no quieren Dámelo todo a mí Y allí lloraba Todavía no había llegado A mi casa Cuando estoy llegando A mi casa Que me apego del carro Antes de entrar Antes de entrar en la puerta ¡Pum! Me agarró otra vez ¡Pum! Y caía al piso Revolcándome Dando vueltas Y gritando Más Y risa Y risa Y risa Y risa Pasó ese día Volví al otro día A la iglesia Cuando pisé el parqueo De la iglesia ¡Pum! Caía al piso Y comencé a risa Y óleo de gozo Y óleo de vino Y la gloria de Dios Y comenzó a caer oro En la iglesia A caer oro En los músicos Oro en la batería Usted va a mi iglesia Y hay oro En las paredes A los niños Comenzó a caer aceite Y oro No sé si me están entendiendo La gente En sus casas Están siendo conmovidas Ángel está aquí hoy Te estoy abriendo Un camino Y dándote Una oportunidad De que suelte La religión No te canse Ven Disfruta La presencia De Dios Disfruta El Evangelio Porque es vida Santo Levanta tus manos Pero eso pasaba conmigo Con la iglesia No estaba tan fuerte Cuando fui a predicar En la noche Le dije a la gente El Señor está aquí ¡Pum! Me caí al piso Y comenzó a temblar Yo solo A mí no me importaba Que me estaban viendo Yo estaba disfrutando Los que no eran cristianos Caían solo en sus sillas Estaban muertas La iglesia Se hizo un lío La gente Caía por todos lados Alabado sea Dios ¿Y sabe algo? Está pasando eso Y va a pasar mayor Y yo no he venido Y yo no he venido aquí Como un predicador más Yo lo siento Pero voy a hablar Yo no he venido A dar una campaña Señores Ustedes se han confundido Esto no es una campaña Yo estoy siendo Un Juan el Bautista Que estoy preparando El camino Para lo que va a venir A esta iglesia Hay un camino nuevo El Señor te está llamando A vivir en esta vida De gloria Levanta tus manos Y di Señor ¡Dámelo a mí también! ¡Dámelo a mí también! Vamos pídelo 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 Vamos que alguien lo pida Pídelo 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 Por favor Pídelo Pídelo Hermana que está aquí Abre esa boca Y pide a Dios Que te toque Pídelo 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 Esto es mejor Que lo que tú quieres El Evangelio No es aburrido El Ministerio No es una carga En el Congreso Dios me dijo Disfrútame Alguien me dijo Pastor ¿Y cuál es el programa? ¿Qué vas a hacer? Le dije ¿Qué voy a hacer? Voy a disfrutar Cada segundo Que el Espíritu Santo Este aquí Ustedes están esperando Que yo le toque Y yo estoy mirando Al Señor Al lado tuyo Listo para tocarte Ha llegado un Cairo Por favor Que alguien me entienda Dios en esta iglesia Que no me vean Como un predicador más Señor Que vean Que yo vine A encenderlos A abrirle Un camino nuevo Ay Dios del cielo Dios del cielo Dios del cielo La noche Aparecerá día El Espíritu de Dios Se nos verá El desierto Será transformado Alguien 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 Levanten la mano Y créalo 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 Toma la mano Del que está Del que está Al lado tuyo Pueden entender Lo que estoy tratando De decir En palabras sencillas Sabes lo que Acostarte bajo Una gloria Y levantarte Emocionado Para la próxima gloria No levantarte Diciendo Ay tengo que ir Al ministerio Ay tengo que ir No hombre Estoy hablando De algo Que te acuesta En paz Y te levanta En gloria Fresco Diciendo Wow Hoy será Un día Sobrenatural La gloria De Dios Te dará Una unción En la noche Pero en la mañanita La gloria Estará delante De tu cama Diciéndote Ven Te tengo Una aventura Nueva Vas a ver Lo que no viste Anoche Y ayer Hablo de eso Esta noche De disfrutar La presencia Oh my God Siento ganas De correr Dios mío Que es esto Siento ganas De saltar Algo está pasando Es que esta noche Hay un avivamiento En esta casa Toca, 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 toca Toca, toca, toca Okey lo que no Take him, take him, take him Recíbelo, recíbelo, recíbelo Recíbelo, recíbelo Algo está pasando aquí Awivamiento Berooso Mais, más, 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 más 이거 es Aleluya Fuego de Dios Aleluya Fuego de Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Uguieres, saquen a la gente de las sillas Saquen los que están siendo tocados Dios mío, Dios mío Es un tsunami del espíritu Es un tsunami de fuego Es un tsunami de adivinamiento Es el espíritu de Dios Dentro de tu vida ¡Ay! Santo, 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 santo Santo, 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 santo ¡Ay! ¡Avivamiento! ¡Avivamiento! ¡En la iglesia! ¡Revivo! ¡Repepece que perepe! ¡Repeque que terepece! ¡Ay Dios mío! Volvieron días más gloriosos que los de Seymour Aquí están ¡Aquí están! ¡Día de Dios! ¡Te iró! Está pasando Está pasando Está pasando Levántenlo, por favor Levántenlo a él Está pasando Hay una unción muy fuerte sobre este joven Tráiganlo Más, Señor Que sus huesos tiemblen Hazle lo que le hiciste, Jeremía ¡Tócalo! Más, más, más Vamos, pide, pide, pide Alguien levante la mano y pídalo, pídalo ¡Revivo! ¡Avivamiento de Dios! ¡Avivamiento! ¡Tócalo, Espíritu Santo! ¡Avivamiento! Ahí está pasando Más, más, más ¡Alguien pídalo! ¡Avivamiento de Dios! En toda la iglesia está el Espíritu Santo Rompiendo cadenas, bendiciendo Más, 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 más gloria Más, 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 más gloria Más, 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 más gloria ¡Que todo como sé que todo lo voy! ¡Reve, sende, rebel, kia, va! ¡Fuego, fuego! ¡Fuera! ¡Tenque, tenque, tenque! ¡Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Te doy lo que yo tengo! ¡Recibe! ¡Recibe la unción! ¡Diez veces más! ¡Recibela! ¡Wow! ¡Recordo lo que te debes ser! ¡Dios está soplando en esta casa! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, 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 más! ¡Va un tabacá, ya, mamá! ¡Más, más, más, más! ¡Revaigo, avivamiento! ¡Avivamiento a la iglesia, avivamiento! A través de la televisión Ahí está yo en tu casa ahora Dios te está tocando A través de la radio Hay cientos de personas Siendo tocadas aquí en esta iglesia Siendo en el piso Siendo sanada Gente fuerte recibe vida Gente sin ánimo, solo animado La depresión no cabe En esta casa Algo pasa, algo pasa A través de la televisión Que la unción fluya Que la unción fluya Que la unción fluya Unción, unción ¡Revaigo! Ahí está, ahí está, ahí está Avivamiento en Dala Avivamiento en la televisión Avivamiento en la radio ¡Oh! ¡Que debe ser! ¡Que debe que! ¡Que debe que! ¡Que debe ser! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria, oh gloria! ¡Más, más, más, más! No te canse de pedir más No te canse de pedir más Pide más, pide más Joven, pide más Pide más, pide más Más, más gloria, más unción Pero más, 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 más Pide, 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 pide Más, más Acarajayama Acarajayama Tengo lobo secreto Hay una consecuencia sobre este muchacho Más del Espíritu Santo Más gloria, más santo, 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 si te entoró vos que el Señor es poderoso ¿Cuánto quieren más aquí? ¿Cuánto quieren la presencia de Dios? ¿Cuánto quieren su presencia? ¿Cuánto quieren su presencia? ¿Cuánto quieren su presencia? ¡Suéltalo, Pinesia! Vamos, comienza a pedir, comienza a pedir Santo, el Señor poderoso, poderoso Dito, dito, dito eres tú Dito, dito, dito eres tú Dito, dito eres tú Dando más, más, más gloria Oh, pinesio Tú eres santo, 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 santo El Señor poderoso, poderoso Dito, dito eres tú Dito, dito eres tú Dito, dito eres tú Quiero preguntar algo ¿Cuánto quieren esto? ¿Cuánto quieren esto? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere estos días de gloria? Cada día será más emocionante que otro De aquí a poco dice la Biblia en Ajeo Haré cosas que no se han visto de aquí a poco El Espíritu Santo es aquí ¿Alguien anhela este Espíritu? Vamos a hacer una oración Toma la mano del que está al lado tuyo por un segundo El Señor poderoso Dito el sur Dito el sur Tú eres santo Santo En su gloria Poderoso Dito el sur 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 Toma la mano de que está lo tuyo Tu bola desaparece ahora ¿Quién te hizo pasar hasta acá? Te caíte y te duele todo tu brazo Él te va a sanar ahorita Ustedes pasaron y ni siquiera lo invitamos hasta acá Así que Dios lo trajo aquí para hacer algo Tómense todo de las manos No sé qué tiempo me queda Pastor Tómense de las manos Tómense de las manos, sólo tómense de las manos Sólo tome de las manos del que está al lado suyo Santo El Señor Dios Poderoso Sólo toma la mano del que está al lado tuyo Digno eres tú Santo Mire, vamos a hacer algo ¿Están listos para recibir? Ok Quiero que echen hacia atrás un poco Lo sugiero, ayúdenme Echen más para atrás Más, más, mucho más No quiero que se golpeen uno con otro Echen más Más para atrás Más, más, más No tiene que estar cerca de mí para que Dios te toque Yo no soy nada aquí Es su Espíritu Hola, fama caiga Ven acá a usted Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Digno eres tú Santo Santo Oh, Dios Digno iso Oh, Dios Poderoso Su presencia Su presencia Su presencia Sácalo la mano Libre en el nombre de Jesús Diablo, suelta sus formones Fuera en el nombre de Jesús Suelta toda enfermedad, sale ahora De su cuerpo Eres sana ahora Eres sana ahora Eres sana ahora Eres sana ahora En el nombre de Jesús Todo tu cuerpo está siendo curado Está siendo sanado ahora Eres sana ahora Eres sana ahora Eres sana Santo Dilo conmigo Tú eres el Señor Dios Santo Dilo conmigo Dilo conmigo Dilo conmigo Dilo conmigo Poderoso Dilo conmigo ¿Cómo te llamas? Cecilia ¿Qué tenías? No me trabajaba el pulmón derecho Y necesitaba tener el oxígeno Para poder respirar necesita eso Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Puedes probar quitándote eso? ¿Puedes probar quitándote eso? Vamos a probar Respira Suave En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Conmigo Alón Aliento de vida Aliento de vida Tener aliento El Santo Dios Míralo aquí Poderoso Camina sin ello Y no eres uno Y no eres uno Y no eres uno ¿Cómo? Ya no siento nada de respiración De que me ahoga Sentía que te ahogabas y te quitabas Sí Y ahora puedes respirar Sí Si le va del aplauso Dice el adiós Dice el nombre de Jesús El sanador está aquí Aleluya El Señor El Señor El Señor El Señor Dice el nombre de Jesús Alguien levante la mano y alante a Dios Dice el tubo ese que tenía Dice el nombre de Jesús Enfoca bien la cámara Le voy a mandar un mensaje a los satanistas Le voy a mandar un mensaje a los brujos Que hacen brujería contra la iglesia acá Miren Eso es lo que ustedes van a usar en los próximos días Diablo Te toca a ti usar esto Se te va el aire Ándale la gloria de Dios que esta noche Dice el aplauso a Dios Correo de Dios Correo de Dios Aleluya Luego Luego se lo dan a la señora Para que se lo lleve de recuerdo ¿Cuántos quieren la presencia Dios todavía aquí? Yo quiero toda la danzarina Y todos los jóvenes del ministerio Todo el que siente Todos los jóvenes de la iglesia Danzarina Y los que tocan los cuernos Yo los quiero aquí alante Denme un espacio por favor Dejen no pasar ahí Allí Quédense allí No se me vayan ustedes Solo nada más un espacio Ustedes quédense allí Vengan toda la danzarina aquí Toda Toda las ujieres Ujieres Vengan acá Vengan 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 Danzarina Miren pueden venir por aquí Pueden entrar rapidito Aquí Rápido Miren aquí el espacio Vengan rapidito Sigan pasando San Santo Venga Todo el mundo está listo a recibir El Señor Poberosos El coro Agárrese de la mano Si no caben aquí Sigan para allá Hagan una línea Vamos rapidito Las ujieres Tómense las manos también Pueden todas levantar sus manos Digan El Señor Poderoso Comienza a cantar Todo una voz Dígalo Mi Dios Santo Mi Dios y mi Rey Mi Dios y mi Amado Mi Dulce Amigo Mi Dios y mi Amado Mi Amado Mi Compañero Mi Dios y mi Amado Dios y mi Amado Mi Amado Oh Señor Señor Dios, poderoso, si no eres tú, si no eres tú, tú eres amor, salvo, si no eres tú, poderoso, si no eres tú, si no eres tú, ahí viene ahora, viene sobre ti, llénalos a todos, Dios, está lista y listo para recibir, Señor ahora, dale a cada joven, a cada joven que está aquí, a cada hombre y mujer que está aquí de pies, a esta danzarina, a estos ministros en tu presencia, de lo que yo tengo lo transfiero, dale diez mil veces más, ahora, cuando yo sople va a entrar en ti espíritu de vida, ahora, ahí viene, ahí viene, en el nombre de Jesucristo de Nazareo, Tómalo, ahí está, 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 más, 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 Tómalo, tómalo, poderoso, que no eres tú, y más gloria. Tú eres santo, santo, el Señor, poderoso, que no eres tú. Tú eres santo, santo, el Señor, poderoso, que no eres tú, y más gloria. Tú eres santo, santo, el Señor, poderoso, que no eres tú, y más gloria. Tú eres santo, 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 el Señor, poderoso, que no eres tú. Tú eres santo, 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 el Señor, poderoso, que no eres tú. Tú eres santo, 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 el Señor, poderoso, que no eres tú. Tómalo, santo, 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 santo. Santo, Santo, Santo Ahora En el nombre de Jesús Recibe Dito, dito, dito eres tú Recibe hoy Hoy Recibe El buen óleo del Espíritu El buen óleo del Espíritu Tus ojos se abren Tus oídos se abren Tu mente se abre En ti En ti Pongo la sabiduría Y la ciencia Que me beso, Coromajaya En ti he puesto la visión Tiene la visión de esta casa La tiene en tu alma En tu espíritu La tiene en tu ser En tus cuezos Camina contigo la visión Duerme contigo Los ancianos se sentarán a oírte Pues la sabiduría que pongo en ti Sobrepasa la de ellos ¿Por qué? Porque a mí me place Porque cojo al débil Para derrotar al fuerte Al que no es Para deshacer al que es Oye el nombre que te da Dios Eres mi ungido Eres mi ungido Con errores Como todos Pero con un corazón abierto Eres mi ungido En esta casa Te tendrán que oír ¿Por qué? Porque así me place a mí Hacerlo Una gloria sobrenatural Va a caminar con ese joven Hay algo especial aquí esta noche Levanta tus manos al cielo Eso es comienzo de un avivamiento Mira los jóvenes llorando Mira los ancianos gritando No están queridos que estén la televisión No están gritando por la crisis No están gritando de dolor Están gritando de un gozo De una felicidad que sobrepasa todo entendimiento Eso es lo que usted necesita Usted Dala Usted Dala no necesita una religión Usted necesita esto Pastor que me esté escuchando Tú no necesitas un sistema Necesita el Espíritu Santo Como está aquí En tu iglesia Oh avivamiento, avivamiento, avivamiento Santo Tú eres Santo Santo El Señor Dios poderoso Dilo pueblo Dilo pueblo Dilo eres tú Señor gracias Mientras estas jóvenes siguen recibiendo más de Dios Antes de entregar al pastor Quiero hacer una oración Por todos aquellos que están aquí Que no son cristianos Todos aquellos que han venido por primera vez a esta iglesia Descarriado Descarriado O tal vez Dirá pastor Yo quiero conocer a Dios Esta es la oportunidad Yo no sé cómo lo vamos a hacer Pero todo aquel que no es cristiano Levánteme su mano Y todo aquel que quiera recibir este gozo de Dios Levánteme su mano Todos aquellos que no son cristianos Y quieren recibir a Dios Levánteme su mano Yo le voy a pedir a todos aquellos que no son cristianos No sé cómo hacerlo Abrimos un espacio aquí Denme un espacio aquí por favor Todo aquello que no son cristiano Voy a orar por los milagros ahora Dios va a hacer muchos milagros ahora Pero primero quiero orar por aquellos Que necesitan la paz de Dios en su corazón Todo el que no es cristiano Venga hasta aquí Los que están de ese lado Los que están allá Venga aquí al frente Quiero orar por usted personalmente Acérquese Todos los que no son cristianos Vengan a la parte izquierda Por favor rapidito Y los que están mirando a través de la televisión Los que están oyendo a través de la radio Llámano a los teléfonos Que aparecen en pantalla y en la televisión Cuenta lo que Dios está haciendo En el nombre de Jesús de Nazaret Santo El Señor Dios poderoso Sigan pasando las vidas Cuanto me dicen a Dios Por tantas vidas que vienen Vamos a darle un aplauso a Dios Si pásalo para acá Tú eres Santo Sigan pasando Dios bendiga la vida Santo Dios bendiga la vida El Señor Dios poderoso Los que están a través de la radio Los que nos están sintonizando Ahí en 87.7 FM Te queremos decir que es un día de gloria Para ti y tu familia Llámano en este instante al 214 330-8700 La línea de vida Llámano en este momento Dios quiere cambiar tu vida Usted que está en la televisión Llámano en este instante Diga yo quiero que oren por mí Cuente lo que Dios hizo en usted Gracias Señor Todas estas vidas que están aquí Cierren sus ojos conmigo por favor Cierren sus ojos Con tus ojos cerrados Digan conmigo Señor Jesús Perdona mis pecados Lávame con tu sangre Yo te recibo Como el Señor Y el Salvador De mi vida Gracias Porque mi nombre Es escrito En el libro de la vida Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Voy a orar por ti ahora Todo el pueblo cristiano Oren conmigo A favor de estas personas Gracias Señor por ellos Porque tú les tocas Y tú rompes Las cadenas Toda malicia sale Todo espíritu Toda fuerza Contraria Es quebrantada aquí en ellos Toca sus mentes Bendícelos Transforma sus vidas Hoy Son propiedad del cielo Y no de la tierra En el nombre de Jesucristo De Nazaret En el nombre de Jesucristo De Nazaret Acto Todo espíritu Y sale hoy En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias Señor Por estas vidas Otro Pueden darle un aplauso A Dios Por las almas Que están aquí Gracias Señor Bien No sé si Van a notar Los nombres Pastor Que vamos a hacer Ok Todos aquellos Que pasaron A recibir al Señor En su corazón Que sienten Que la paz de Dios Comienza a entrar ahorita Yo quiero sus nombres Por favor Pasen por aquí Todos vengan Vamos a anotar sus nombres ¿Cuántos están listos Para los milagros de Dios? Yo le voy a pedir A todo aquel Que sienta Que vuelva a su asiento Por favor Todo aquel Que perciba Vuelva a su asiento Y en unos minutos No te muevas de aquí Porque Lo mejor está por acontecer Aquí ahorita En unos dos minutos Vamos a volver así Aquí va a pasar algo tremendo Vaya a su asiento Y quédese de pie Por favor Vaya a su asiento Y quédese de pie Aleluya A su nombre A su nombre ¿Alguien está aquí todavía? Me conociste la intención ¿Verdad?